Dos días muy intensos, con estos reconocimientos que te puedo imaginar. La verdad que es un receto del trabajo de unos años muy duros, después de la pandemia, y nuestro equipo, como has podido observar, estuvo muy enchufado, y lo más importante, agradecer a los clientes, que al final son los que votan y a ellos va este reconocimiento. Hemos sufrido, hemos tenido retrasos en las entregas, hemos tenido retrasos con los recambios, y los clientes lo han entendido, porque hemos sido los primeros en informar al cliente de todas aquellas necesidades que se nos daban, y la verdad que el cliente lo entendió y el cliente así lo valoró. Por eso que es, digamos, un mayor valor este reconocimiento. El cliente te quita y te da, y nosotros tenemos la gran suerte que nos acompaña una gran marca, que es cierto que, como siempre digo yo, a mis padres les aconsejaría esta marca, porque sabemos que no va a tener un problema en absoluto. Si puedes ir al taller, verás que no hay ningún vehículo que tenga un motor, digamos, un cambio, es decir, nada, o algún golpe de carrocería, o lo demás es todo mantenimiento. Y claro, es una marca que, bueno, aún siendo joven, porque bueno, el Lexus, al contrario de otras marcas de lujo, pues llevamos 20, 20 y pico años con ella, pues la verdad que se ha hecho un nicho importante, y como bien dijo antes el presidente y la directora general, ahora es el momento, porque ahora acaban de sacar tres modelos nuevos, y ya son modelos muy del gusto de los europeos. Antes estaban muy diseñados al gusto americano y asiático. Tenemos la suerte de tener una marca que es puntera en tecnología, es puntera en diseño, es puntera en fiabilidad, y al contrario de otras marcas, tiene muy claro cuál es el camino. El camino, nosotros hemos abandonado el diésel hace ya 12, 14 años, prácticamente llevamos vendiendo híbridos hace 20 años, cuando nadie sabía lo que era la palabra híbrido, Lexus era híbrido. Y yo que estoy en otra parte de mi negocio, con la parte de hidrógeno, te diré que está ahí, Toyota ya está con vehículos de hidrógeno, y no te diré que a lo mejor en breve también Lexus apostará por vehículos de hidrógeno. Es un momento importante y muy emotivo, y yo creo que para una marca como la nuestra, en la que la experiencia de cliente es nuestro máximo valor o ADN, y nuestro mayor diferenciador de marca. Lo que decimos en Lexus es que tienes que anticiparte incluso a las necesidades de nuestros clientes, antes incluso de que ellos sean conscientes de que la tienen, dar ese paso, lo que se valora es ese trato único, ese cuidado de los detalles y esa experiencia única en toda la labor y todo el contacto con la marca. Lo que nos hace de verdad ser Lexus es cuando eres capaz de tocar el corazón de ese cliente y de verdad darle lo que necesita personalizado a sus necesidades. Somos unos grandes afortunados de tener un grupo como es el grupo Creogán y tener Lexus representado con ellos, porque no solo invierten a nivel de instalaciones, sino también a nivel de personal y de personas.